tres afinaciones para el charango natural tenemos el charango natural con cuerdas de nylon y la primera afinación es la que todos conocen la afinación que está en la menor 7 ya es la afinación de la menor 7 o a su vez también puede ser la afinación en do 6 ya por qué tenemos la do mi hay forma la trillada de la menor que tenemos aquí la do mi y este sol que es su séptima séptima menor entonces por eso se llama el acorde de la menor con su séptima menor sería la menor 7 y también digo puede ser 2 6 porque porque tenemos 2 mi sol ahí está la trillada de do mayor tenemos pero aquí está la y entonces sería que su sexta dedo entonces sería 2 6 suena lo mismo eso se llama acordes enarmónicos tienen distintos nombres pero suenan igual los puede ser la menor 7 o 2 6 bien en ese en esa afinación de la menor 7 tenemos la primera cuerda mi las dos primeras son mi la segunda es la mi la mi tercera tenemos un mi bajo una octava bajo y una mi alguna que es igual que la primera la diferencia y la cuarta es do la quinta es sol entonces la afinación del charango natural mi la mi do sol ahora una opción más como aquí tenemos dos mis que se repiten podemos bajarla la siguiente mi aquí esta tercera cuerda para tener un poquito más de rango en el charango lo podemos bajar a la nota re ahí está en re bien entonces ya ampliamos nuestro rango para el charango y ya sería tenemos aquí re y las demás notas se mantienen esta afinación sirve más para punteos porque tenemos un bajo añadido ya tenemos un bajo más para usar G ahora esta afinación sería E A D D baja y D alta tenemos C y G y esta se llamaría la afinación de la menor 7 ad 4 por qué ad 4 porque estamos añadiendo su cuarta entonces sería un A menor 7 hasta aquí y su adherida cuarta para qué nos sirve esa afinación nos sirve para tener una amplitud en el bajo por ejemplo en este tema el choclo puedo tocar con un bajo en C entonces sería aquí le da cuerpo se ha ampliado la voz y así sucesivamente la obra ya tiene más amplitud más rango de voz siguiente afinación sería bajar a todo el charango una nota por ejemplo tenemos esta nota mi y lo vuelvo y lo vuelvo re 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 la segunda es la desciendo una nota sería sol 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 la siguiente es re como ya hemos bajado más antes se mantiene en re la cuarta es do descendemos una nota que sería el si bemol o su nota en armónica que sería la sostenida o su nota en armónica que sería la sostenida si bemol o la sostenida la cuarta que es la misma y la última nota tenemos sol y bajamos se vuelve fa fa entonces nuestra nueva afinación sería re sol si bemol si bemol o la sostenida si bemol o la sostenida si bemol o la sostenida y fa yo Entonces tenemos esa afinación ¿Y cómo se llamaría ya esto? Si el otro era afinación en La menor 7 Esta ya sería una afinación en Sol menor 7 ¿Por qué? Porque tenemos aquí el Sol El Si bemol El Re Y nuestra séptima que sería Fa Entonces eso lo vuelve el acorde de Sol menor 7 ¿Para qué nos sirve esta afinación? Es para tener al charango más amplio en general Es decir, lo estamos aumentando un zango más Para el charango sea más Tenga un sonido más con cuerpo Entonces aquí ya como nuestra intro tradicional que tenemos en La menor Ya se ha bajado una nota Entonces ya no sería nuestra intro en La menor Ya esta nota sería Sol menor Entonces estaríamos tocando el tema en Sol menor Y ya estamos transportando Entonces sería Sol menor Con las pisadas de La menor Amplía el rango De la voz Y da otro gustito Entonces aquí ya podemos tocar la cueca Viva mi patria Bolivia Viva mi patria Bolivia En Sol menor Amplía el rango de la voz ¡Gracias!